Muy buenos días a todos y bueno en el día de hoy vamos a hacer una entrega hacia la trinidad hay tres formas de llegar en bicicleta hacia la trinidad posiblemente cuatro una de ellas subir por los naranjos para llegar este por el castillo la segunda y es ir por los amanes y llegamos automáticamente a la trinidad subir por Prado del Este hacia la ruta y conectar con la trinidad ambas rutas son fuertes ambas rutas tienen los suyos aquí me encontré compa el condenado me estaba esperando me debe el foto que tiene por ahí guardado y no me lo ha dado pero no conseguimos con bicicleta de entrega aquí dándole un pequeño recorrido que por ejemplo subir por Prado del Este un poco más largo eran como diez kilómetros adicionales eran como un kilómetro y medio adicional por los naranjos son 500 de diferencia entre subir por los naranjos y subir por los amanes que es por donde yo voy a tomar y bueno sea por donde sea es exigente es subida luego de retorno tienes que hacer otra vez la subida para poder descender y ahí es lo complicado una opción para retornar es tomar la autopista tomar la autopista de la trinidad para descender o bajar por los naranjos y como podrán observar hice un pequeño guardabarro para la parte frontal de la bicicleta justamente detrás del caucho delantero porque estaba cansado de que cada vez que pasara por un charco me salpicara de esta zona hacia la camisa entonces lo hice con un bote de refresco para que no se vayan a compresar la vía con esto le hiciste con un bote de malta de dos litros y un litro y medio para hilo de marre con unos tirales y listo eso fue todo no hay mayor misterio que no no grabé cómo voy a llegar aquí porque la verdad que estaba concentrado pero estoy en la Universidad Nacional voy a decir que es una subida bastante fuerte no es fácil pero imposible tomó como alrededor de una hora bueno, he entregado el paquete de lo que doy vamos otra vez a bajar a Caracas retorno puede ser por aquí por los samanes dirección de los samanes pero hay que hacer esa subida si no quiero hacer subida lo más rápido es irnos por aquí lo más lleno posible bueno, luego de retornar de la Trinidad vamos a sentarnos a comer un momento para continuar luego ahora en la tarde con las últimas entregas vamos a aprovechar que en el Parque Francisco de Miranda o lo que es el Parque del Este está un bicicleta un bicicleta un bicicleta un bicicleta un bicicleta un bicicleta si todavía lo permiten para sentarnos a comer ahí y hablamos de otras cositas un bicicleta no es una buena idea para que en los barrios se desplazó una rueda y se desplazó por la faceta de la zona y se desplazó por la zona y se desplazó y se desplazó